La Virreina Nacional de los Adultos Mayores es barranqueña y participaba por primera vez en un concurso de belleza. Pues gracias a Dios, a la maestra, a las compañeras y a mis amigos, muy bien, agradecida con Dios. Esta hermosa barranqueña asegura que iba pensando en traerse el título para su amada barranca y logró ser la Virreina Nacional. Ya hemos ido varias veces, pero como candidata es la primera vez. Muy bien, pues es algo que uno no tiene como explicar, o sea, la sensación, no tiene como explicarla. El baile de la pollera colorá fue su as bajo la manga. Bueno, allá se hace una prueba de talento, me fue bien. Se hace una entrevista con tres jurados y la carroza. O sea, eso fue en resumen lo que se hizo en el reinado. Este octavo concurso del adulto mayor se llevó a cabo en Piba Sosa.